Música Está claro me gusta lo bueno, nunca me conformo con lo que ya tengo Varios dicen que es pura avaricia, pero como cuesta la vida que llevo Entre más bella tienes más gastas, hay que aprovechar que dale eche la vaca Como he sido bueno y davidoso, los cuervos de vientos se arriman al pozo Si la vienes los trenes no avanzan, mi familia es la que me levanta, yo en ellos me apoyo Me estoy dando una vida cara, pero ya soy dueño de la granja, me embarre de lodo pa' tenerlo todo Música Y aguanté el morrán, trajé el seco, por eso disfruto, ahora que estoy lleno No da felicidad el dinero, hay que equivocados los que dicen eso Música En el juego hay dos tipos de gente, las tramposas y los que traen suerte yo traigo en las de oro Me estoy dando una vida cara, pero ya soy dueño de la granja, me embarre de lodo pa' tenerlo todo Música 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 Música